Jóvenes y adultos aprovecharon las elecciones para obtener ingresos. En las afueras de los recintos electorales, los emplasticadores en las puertas principales de los recintos ofrecían su negocio. Una de ellas dijo que aprovecharon este día para ganar algo de dinero, sin embargo, la competencia cada vez es más. Hay bastante competencia, pues tenemos que estar aquí llamando a la gente que viene a emplasticar, pues es un trabajo un poco duro porque en esta escuela hay pocos votantes, entonces el negocio se divide, se dan cuenta, hay mucha competencia. El servicio de emplasticado se ofreció a 50 centavos, aunque con el pasar de las horas, algunos dejaron hasta 25 centavos. Sin embargo, la demanda no es como la de otros años, indicó. Ahora no llevo ni, creo que ni 10 dólares, que es poco, porque igual se paga luz, se paga las plantillas aquí mismo, el almuerzo, y bueno, cosas así. Entonces, está un poco duro, está flojo. Estoy realizando la emplasticación del documento para tenerlo guardado. Y yo lo veo bien porque nos ayuda a mantener el documento bien. El certificado de votación es un papel que sirve para todo trámite legal, realizar gestiones y para viajar al extranjero. Por este motivo, es de suma importancia tener este documento actualizado con fecha de la última ronda electoral y en buenas condiciones.